Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor Desde las afueras de la Facultad de Microbiología en nuestra Universidad de Costa Rica Les acompañaré, mi nombre es Fabiola Fernández y estaré con ustedes el día de hoy Conversando acerca del plástico de un solo uso y su relación con nuestra salud Para ello nos acompaña el ingeniero Eugenio Androbeto Villalobos Bienvenido Muchas gracias por la invitación Máster en Ingeniería Sanitaria, Director de la Dirección de Protección de Ambiente Humano Del Ministerio de Salud de Costa Rica Y es que según María Esther Anchía, Vice Ministra de Salud Diariamente se generan aproximadamente 4 mil toneladas de residuos en el país El 11% corresponde a plásticos de un solo uso y debido a su inadecuada disposición Terminan en nuestros ríos, quebradas y posteriormente en nuestras costas y en el mar A pesar de que este plástico se podría reciclar Entonces entramos en materia, don Eugenio ¿A qué se refiere la frase plástico de un solo uso? Bueno, antes de entrar en esa materia yo creo que es importante hacer una pequeña reseña Porque el tema de plásticos de un solo uso se enmarca dentro de un plan nacional, se enmarca dentro de una ley Una ley que es publicada en el año 2010 y que viene a ser un cambio en el paradigma ¿Por qué? Porque pasamos anteriormente de un manejo adecuado de desechos a una gestión integral de residuos Viendo residuos como todo aquel objeto del cual la persona que lo necesita, lo tiene, ya no lo necesita Necesito despojarme de él y eso es materia prima para otro proceso Entonces dentro de este gran marco general que nos da la ley para la gestión integral de residuos Se derivan una serie de instrumentos de planificación Tenemos una política, un plan nacional y estrategias para la implementación Dentro de las cuales está la estrategia para los plásticos de un solo uso ¿Y qué es un plástico de un solo uso? Es aquel que yo voy a consumir, aquel que voy a usar durante un tiempo muy corto Y ese plástico por sus mismas características va a pasar mucho tiempo en degradarse Ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto puedo yo, cuánto puede cualquier persona usar una pajilla para tomarse un refresco? 10 segundos, 20 segundos, si tiene mucha sed si se lo toma de una sola vez Una hora a lo mucho Entonces esos plásticos de que están esas pajillas, por ejemplo, van a durar cientos de años en el ambiente para desintegrarse Lo mismo que una bolsa, uno puede ir a una tienda, a un supermercado, te van a dar una fruta que usted compró Te la van a meter en una bolsa y después se la van a poner en otra bolsa para que la lleves de manigueta ¿Cuánto van a durar esas bolsas desintegrándose en el ambiente? Estos son ejemplos también de este tipo de materiales Los plásticos también que para contener comida muchas veces Vamos a comprar la comida, la llevamos a la casa, ya se consume Y esos plásticos, si no los reutilizamos, pues quedarán cientos de tiempos A ver, ¿cuál es el problema? ¿El usarlo solo una vez o el no saber cómo desecharlo, cómo reusarlo? ¿Cuál viene a ser el problema? Le voy a poner un ejemplo de un problema Y qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nosotros tenemos que evitar Y al final es el objetivo de esta estrategia El Ministerio de Salud es el dueño del relleno sanitario Río Azul El relleno sanitario Río Azul cierra en el año 2007 Y se empiezan a hacer los trabajos En una de las zonas que donde primeramente se expusieron finalmente residuos Que por allá en el año 1975 Se hizo unos movimientos de tierra para hacer unas reparaciones Y resulta que cuando removieron aquella tierra, ¿qué era lo que había? Bolsas plásticas y tierra Entonces inclusive las bolsas plásticas que tenían más de 20 años De haber sido enterradas todavía conservaban los colores Ahí había bolsas de leche de las que se usaban en aquellos tiempos Entonces ese es un ejemplo de lo que nosotros no podemos permitir más Tenemos problemas actuales también Por ejemplo, las constantes noticias y las constantes quejas De la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Que se ven imposibilitadas de trabajar normalmente Debido a que las represas que tienen en la cuenca del Río Grande de Tárcoles Están llenas de plásticos Están llenas de este tipo de materiales Las playas también, vea Playa Guacalillo La desembocadura del Río Grande de Tárcoles Es una playa completamente blanca Y son plásticos que están tan asoleados Tienen tiempo de irse trasladando Que son plásticos que ahí están Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar Ese porcentaje de plásticos que usted dijo al inicio No tienen que llegar a nuestros ríos No tienen que llegar a nuestros mares Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Desincentivando ¿Qué es lo que se trata de esta campaña? Plásticos de un solo uso Justamente esa era mi pregunta ¿En qué consiste esa campaña de sustitución de plásticos? Plásticos de un solo uso Es una campaña voluntaria dirigida Hacia las municipalidades Hacia los consumidores Hacia los empresarios De tal forma que nos ofrezcan productos diferentes Para el uso cotidiano En las labores Para sustituir Entonces es donde pueden darse, por ejemplo Que ya se pueden conseguir en el mercado Pajillas de metal Pueden verse que hay pajillas De otros tipos de materiales De celulosa, de plantas Que hay plásticos de otro tipo de materiales Por ejemplo, coronas de piña Que son fácilmente biodegradables En el tiempo Pero al mismo tiempo También permiten el reuso De otros materiales Por ejemplo, las coronas de las piñas Si nosotros los transformamos en platos Estamos reutilizando las coronas Y no vamos a tener problemas Una vez que le damos uso a ese material Claro, lo ideal sería utilizar otro tipo de materiales O de platos O pajillas Que podemos usarlo durante mucho tiempo Pero en eso consiste En tener opciones ambientales Sanitarias De protección De protección a los recursos naturales De protección a la salud Para llevar a cabo estos consumos Posiblemente por eso es que ya hemos estado viendo Que en algunos restaurantes Pero esto es de manera voluntaria No hay como una directriz Que imponga a los comercios Por ejemplo, a dar pajillas biodegradables Por el momento es una estrategia Que se está haciendo voluntaria ¿Por qué? Porque ¿Cuántos años tenemos nosotros De estar acostumbrados a utilizar Pajillas plásticas, bolsas plásticas? Entonces hay que crear la cultura Hay que crear la educación Hay que tener las opciones en el mercado De manera que Si yo necesito comprar pajillas, por ejemplo Pueda conseguir diferentes materiales Claro, hay lugares en que te las están dando Pero yo siempre lo hago Entonces, donde la veo Ahí dice claramente Hecha material reciclable Hecha de tal resina que son De tal material que son biodegradables Entonces ya hay opciones en el mercado Exacto Entonces no se trata de decir No lo uso, que sería lo mejor Pero también que ya Ya hay opciones Ya hay opciones Que se dan en diferentes sitios Bueno, don Genia Es momento de hacer una primera pausa Quédese con nosotros en Vivir Mejor Y ya regresamos Gracias por continuar Con nosotros en Vivir Mejor El día de hoy Conversando acerca del plástico De un solo uso Y su impacto en nuestra salud Para ello Contamos con la presencia Del ingeniero Eugenio Androbeto Villalobos Quien es director de la Dirección De Protección de Ambiente Humano Del Ministerio de Salud De Costa Rica Don Eugenio Retomemos Como país tenemos una tarea pendiente Y es todo esto Que estamos conversando hoy Correcto Pero ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Cómo es esta estrategia? Sí Esta estrategia Como anteriormente Se lo indiqué Es una estrategia Que por el momento Es voluntaria Y pretende Que las personas Tomen conciencia Sobre el uso De artículos plásticos De un solo uso Pero aquí hay algo importante Que mencionar Está bien Yo puedo usar Una bolsa desechable Puedo usar una pajilla Que es desechable Perfectamente Puedo sustituirla Por una bolsa de tela Puedo sustituirla Por una pajilla Por ejemplo De bambú Pero No se trata De que Después de consumir Esos productos Volverlos a ingresar Al ambiente La idea es Dentro de ese ciclo Ponerlos a A reciclar Que si ese Que si yo tengo Esta Esta Pajilla sustituta Que si tengo esta bolsa de tela Que ya no me sirve Es poder Meterla dentro De esa economía Circular Dentro de Ese reciclaje De manera que La bolsita De tela No haya El relleno sanitario De manera que Esa pajilla No haya El relleno sanitario Sino que sean Apartados Por los usuarios En las viviendas Y también que las Municipalidades Me den Ese apoyo Y para eso También hay otra Estrategia muy importante Que va Paralela a esta De plásticos De uso Que es la Estrategia Nacional de reciclaje La estrategia Nacional de reciclaje Fue una Esa si está Vía decreto ejecutivo Y es la estrategia Que nos indica Cómo debemos Separar Cómo debemos Reciclar En los hogares En las municipalidades En las empresas privadas Y dentro De esa estrategia Que tiene por el momento Tres componentes Está Que para los plásticos Hay un contenedor De determinado color Para el papel Y el cartón Hay otro contenedor Que tiene determinado color De manera De poder diferenciar Porque si yo estoy hablando De que los residuos Son materia prima Para otros procesos productivos Como se lo indiqué De acuerdo con la ley Para la gestión integral De residuos Debo tener materia prima De calidad Y qué es mejor Y qué es mejor Materia prima de calidad Si yo la separo En la casa Que es donde se produce Entonces eso es lo que trata La estrategia nacional De reciclaje También Si yo estoy separando En mi hogar En mi empresa En mi trabajo La municipalidad Tiene que darme Ese servicio De recolección selectiva Entonces En el segundo componente De la estrategia nacional De reciclaje Establece Y da los criterios A las municipalidades Para Hacer rutas Selectivas Porque muchas personas Dicen Yo separo en mi casa Pero llega el carro A la municipalidad Y todo va Para el mismo Cajón Entonces ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces Esa es una obligación Que tienen las municipalidades De acuerdo con la ley Para la gestión integral De residuos Y en esa Segundo componente La estrategia nacional De reciclaje Se da la recolección selectiva Qué criterios Tienen que tomar Pero al mismo tiempo Esto es como un engranaje Que tiene que funcionar Todo muy bien Para que sirva Entonces Es el apoyo A los gestores El apoyo A aquellas pequeñas empresas Aquellos grupos Organizados En los vecinos Que me van a hacer Esa separación Porque Yo puedo separar Los plásticos Pero hay plásticos Que son Hay siete tipos De plásticos Hay plásticos Que son reciclables Otros que no Que deberían llevarse A otras opciones Entonces Uno en la casa No va a ver Si este es un plástico Tipo uno Dos Tres Sino que son plásticos Yo los separo Se los lleva La municipalidad Al centro de acopio A estas personas Que ya saben Que tiene valor En el mercado Y que no Y hacer la separación Por tipo Entonces Todo esto es un manejo integral De los residuos En Costa Rica Y dentro De esta estrategia Nacional de reciclaje Este Está paralela También La plásticos De un solo uso Que lo que En este momento Que lo que nosotros Estamos pretendiendo Es que al año 2021 El 80% De las municipalidades Haya ya Se haya declarado Zona libre De plástico Que ofrezca ya Incentivos A los comercios Para que no Ofrezcan Estas bolsas Sino que si Vamos a ir a comprar Algo Me ofrezcan Las bolsas De tela O incentiven A las personas A llevar las bolsas Desde su casa Que no den Pajillas Que no Que no Ofrezcan Platos plásticos Sino otras opciones Pero también Esta estrategia De plásticos De un solo uso Va dirigida también Hacia los comerciantes Detallistas Que es donde Generalmente Uno más fácil Va a comprar A comer O va a comprar Una bolsa Va a comprar Algo También Que no Ofrezcan Las bolsas O que den Otro Otro tipo De opciones Y para eso Las municipalidades Tienen la potestad De ofrecer Incentivos Es muy importante Que la ley Para la gestión Integral de residuos También De esa potestad A las municipalidades De ofrecer Incentivos A todas Aquellas Empresas A todos Aquellos Comercios Que estén Facilitando La implementación De la ley Que al final De cuenta Que es lo que Pretende la ley Que es lo que Pretende Todo este tipo De iniciativas Reducir la cantidad De residuos Que llega A los rellentes Sanitarios Reducir la cantidad De residuos Que llegan A los botaderos Y que todo Se recuperó Y se puso En ese sistema De reciclaje Para estarlo Para que esté rotando Dentro de esa Cadena Que ya se convirtió En residuos Inmediatamente Va a un proceso Productivo Y se me convierte En materia prima Para volver a hacer Otro producto Y poner ese bien A circular Y evitar Que quede Por ahí tirado Ejemplos De los plásticos El Ministerio De Salud Durante Todos los años Ha estado Haciendo campañas Para evitar El dengue Zika Chicungunya Y resulta Que muchos Envases plásticos Muchas bolsas Plásticas Que nosotros Vemos ahí tiradas Se llenan De agua Y esos son Hoteles 5 estrellas Para los mosquitos Entonces Esa es otra parte Que es muy importante En este tipo De estrategias No solo Desde el punto De vista Generación De empleo Parte económica Conservación De recursos Naturales Sino también El impacto En nuestra salud Por los problemas Que estamos teniendo Con los criaderos De mosquitos Justamente Quisiera cerrar Este bloque Con esto El tema Nos ataña A todos Y a todas En todas Las generaciones Todos los días De nuestra vida Correcto Tiene gran impacto Tiene gran impacto Sobre nuestro bienestar Y en general De nuestro país Pero Volvemos al tercer bloque Para preguntarle Qué hacemos en casa Y también Qué hacemos En la exigibilidad De las municipalidades Que no me colaboran En el tema De que yo hice mi tarea Pero entonces Esa contraparte Dónde está Quédese con nosotros Ya regresamos Con más De vivir mejor Nos estamos Ahogando en plástico Para el 2050 Va a haber más plástico Que peces en el mar ¿Cómo podemos evitarlo? La estrategia nacional Para la sustitución De plásticos De un solo uso Es la acción Colectiva y voluntaria Del sector público El sector privado Y la sociedad civil Para promover El cambio de plástico De un solo uso Por alternativas Renovables Y compostables Esta estrategia Busca que se realicen Acciones para Reducir la presencia De plásticos De un solo uso En ríos y playas De Costa Rica Reducir la presencia De plásticos En sitios de disposición Final en el país Y lograr el crecimiento Económico De la industria De alternativas Renovables Y compostables ¿Cómo lograr esto? A través de un compromiso Voluntario Para evitar utilizar El plástico De un solo uso En nuestras actividades Diarias Y en el comercio En la página www.zonalibredeplástico.org Está la información Acerca de las cinco líneas De acción Y el compromiso Que voluntariamente Podemos asumir De hoy Hasta el año 2020 Las líneas estratégicas Para instituciones Municipios Empresas Y organizaciones En general Se agrupan en Generación de incentivos Municipales Políticas y directrices Para sustituir Productos plásticos En las compras Institucionales Investigación y desarrollo De alternativas Renovables Y compostables Sensibilización Del consumidor E incentivos Para el cambio E inversión En proyectos productivos Y también Todos podemos Firmar el compromiso Individual De adhesión Signo numeral Yo me comprometo Si desea más información Visite la página www.zonalibredeplástico.org Continúe con más De vivir mejor Gracias por continuar Con nosotros En vivir mejor El día de hoy Conversando acerca Del plástico De un solo uso Y su impacto Sobre nuestra salud Para ello Nos acompaña El ingeniero Eugenio Androbeto Máster en ingeniería Sanitaria Y funcionario Del ministerio De salud De Costa Rica Don Eugenio Retomemos Con lo que cerramos En el bloque anterior Esta tarea Que tenemos Tiene que ver Con Saber reutilizar El plástico O del todo No utilizarlo ¿Verdad? Y qué hacemos En esto De la Corresponsabilidad Que tenemos Todos En el tema El plástico Como material Que es Tiene muchos usos No significa Que no podemos Utilizar ¿Satanizarlo? 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 No Lo que Tenemos que hacer Es que si queremos Conseguir el plástico Seguirlo utilizando Es aplicar uno De los principios Que tiene la ley Para la gestión integral De residuos Que es la responsabilidad La responsabilidad Que tenemos todos Nosotros En nuestras casas Como consumidores Como generadores De residuos Las municipalidades La empresa privada Todos los sectores De manera De manera Que si yo Voy a comprar Un refresco Que viene En una botella Plástica Se me ofrezca La posibilidad De depositarlo En determinado Lugar En determinado Recipiente O llevarlo A un centro De acopio Y poder garantizarme De que Ese envase Va nuevamente Al proceso productivo Se va A reciclar Pero hay Plásticos De muy corta duración Como le dijimos Anteriormente La bolsa La pajilla Que sería mejor Sustituirlo Uno de los Mejores residuos Nosotros decimos Muchas veces En el ministerio El mejor residuo Es el que no se produce Entonces Hacia eso Va Esta campaña De sustitución De plástico Porque Los plásticos Mal utilizados Ya lo vimos Anteriormente Se depositan En los ríos Se depositan En las playas Son criaderos De mosquitos Que al final De cuentas Son mosquitos Que me Van a picar A mi Van a picar A la familia Y me pueden Contaminar Enfermedades Producir Muchas enfermedades Entonces Esa es una situación También Dentro de los plásticos En los vertederos Pueden apoyar Y dar abrigo A que se Formen vectores Moscas Roedores Pueden crearse ratones Que van a Afectar también La salud De las poblaciones En cambio La idea es No utilizar Los plásticos Y si ya hay Productos Que vienen En plástico Porque por razones Higiénicas Ni no cuidar Alimentos Tienen que Venir En plástico Es que la Municipalidad Que el sector Privado Me ofrezca Esa posibilidad De depositarlo En un contenedor En un contenedor Y es ahí Donde entra A jugar Un papel Muy importante La estrategia Nacional De reciclaje Que es Uno de los materiales Que está regulando Son los plásticos Precisamente Por esta situación Que estamos conversando ¿Verdad? Don Eugenio Retomemos esto ¿Cómo hacer Exigibilidad En una municipalidad Que no Que no tiene Como conexión Con esta política Nacional? Para eso Se ha trabajado Dentro de esta Estrategia Este Proceso de sensibilización Sensibilización A todos Los alcaldes Se hizo una gran reunión Con todos los alcaldes Prácticamente Llegaron el 100% Los alcaldes del país Con la cámara De comerciantes detallistas También Para Indicarles Para venderles la idea Nosotros hablábamos Vendamosle la idea Pero resulta que ya Todos la conocían Porque hay que reciclar Tenemos que reciclar Tenemos que hacer Un mejor Manejo de la salud Tenemos que hacer Un mejor manejo Del ambiente Entonces Ya darles Indicarles El cómo Cómo hacerlo No solo a las municipalidades También a la población En general Entonces es ahí Donde tenemos La página web Zona libre De plásticos En que pueden encontrar Toda la información De cuáles materiales Utilizar Qué empresas Están trabajando A qué se han comprometido Las grandes empresas Inclusive yo Como ciudadano Puedo inscribirme Y hacer mi compromiso De que durante el año 2018 No voy a utilizar Una sola Pajilla No voy a utilizar Una sola bolsa plástica Porque cuando necesito Comprar algo Voy a llevar las bolsas De tela Utilizables desde mi casa Eso es muy importante Pero también Está otra página web Que es tan fácil Como Está tan fácil Como es la página Web de la estrategia Nacional de reciclaje Donde también Nos dan un montón De información Donde quedan Los centros de acopio Qué hacer con los materiales Cómo distribuirlos Con el fin De que las personas Puedan Tener acceso A esa información Y ver Qué es lo que a mí Me queda Cerca de mi comunidad Porque yo puedo decir Ay sí Qué bonito Qué bien que está eso Pero si yo no tengo opciones Donde yo iba a poder Llevar mis materiales Por más voluntad Y ganas que yo tenga No lo voy a hacer Entonces ese es un trabajo Que está constantemente Realizando el Ministerio de Salud El Ministerio del Ambiente También Y con las municipalidades Con los grupos organizados Con las escuelas Con el Plan Nacional de Educación Para Cambiar La educación De todos Énfasis en los niños En los jóvenes De manera que El tema de reciclaje De depositar los residuos Donde corresponde Sea un valor de vida Exacto En el que estamos ganando Absolutamente todos Pero más la salud De las poblaciones ¿Verdad? Rescato la página www.zonalibredeplástico.org Y el hashtag Para la campaña En redes sociales Yo me comprometo Yo me comprometo Así es Bueno Y ya para ir cerrando El programa Don Eugenio Yo quisiera que retomemos A ver Todos sabemos Que tenemos que cuidar El ambiente Todos Todos sabemos Que si lo cuidamos Eso tiene un impacto Muy positivo En nuestra vida Pero entonces ¿Por dónde comenzamos En esto de La reutilización Y el reciclaje De estos residuos? ¿Por dónde empezamos En la casa? ¿Qué hacemos? Hay dos cosas Muy importantes Que hacer Primero En mi hogar Empezar a separar Si la municipalidad Todavía No me da la opción De recolección selectiva Exigir al alcalde Exigir al consejo municipal Porque ustedes No están cumpliendo Con el artículo 8 De la ley Donde dice Que corresponde A la municipalidad Dar la recolección Pero no es cualquier Recolección Ahí claramente Le indique Que es la recolección selectiva Entonces ya podemos Ver cada vez Mayor cantidad De municipalidades Que ya lo están haciendo Yo eso Constantemente Lo estoy viendo En las redes sociales Especialmente en Facebook Donde dice La municipalidad De tal Lunes y jueves De cada 15 días Pasa por los secos Por los plásticos Por el papel Entonces eso es lo que Nosotros tenemos que exigir A las municipalidades Y también desde mi hogar Empezar a trabajarlo Si todavía la municipalidad No me da esa opción Es buscar en la página Tan fácil Como cuál centro de acopio Que queda más cerca De mi casa Y poder llevar Esos materiales O llevarlos a la escuela O en el caso mío Que yo los llevo Al ministerio de salud Porque en mi comunidad No me dan la opción todavía Entonces buscar Donde llevar Este tipo de materiales Y resulta que Cuando ya uno Lo está haciendo Cualquier papel Cualquier cajita Ya uno no halla Cómo depositarle la bolsa Sino que dice Mira este podría ir En tal lugar Entonces es algo Que Si es una práctica Que tenemos que ir adquiriendo Que uno lo va adquiriendo Y se va como retroalimentando En uno mismo De manera que Que al final Ya uno no haya que hacer Con los residuos Sino Es ir a depositarlos Donde corresponde Para tener tranquilidad Y tener paz En aquel momento Para todos aquellos Que hemos trabajado En este tema Que es un tema Muy importante Y que todavía Nos queda mucho En Costa Rica Que hacer Así es Muchísimas gracias Don Eugenio Por sacar el ratito Para venir a compartir Muchas gracias Por la invitación Y es un tema Muy importante Y yo sé que Con la ayuda De los ciudadanos Con la ayuda De todos los Constantecenses Podemos sacarlo Adelante de ser un país Y confiar en las nuevas generaciones Ajá Que va adelante En el tema Así es Gracias Gracias Con esto Hemos llegado Al final De nuestro programa Vivir Mejor Esperamos Que las indicaciones Que ha dado Nuestro experto Le sirven mucho Allá en sus casas Puede seguirnos En nuestra página De Facebook Vivir Mejor Canal UCR Y ahí darnos Sus sugerencias Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.